Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo al pueblo o a las cercanías del pueblo Little Hope. Aquí estamos el grupito de estudiantes junto conmigo para daros la bienvenida como siempre a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, como siempre antes de comenzar, desde aquí todo lo bueno que se os pueda enviar a través de las ondas para todos vosotros, ya sabéis que nuestra única pretensión es que nos dejéis que os entretengamos un ratito, sobre todo en estos días tan malos y como siempre nosotros lo que proponemos por nuestra parte es hacerlo lo mejor posible para que no se nos mueran la gente por el camino, así que vamos a tratar de conservarlos a todos vivos hasta el final. Vale, pues os cuento un poco de dónde venimos y si recordáis hemos ya sufrido un par de visiones, un par de visiones en las cercanías del pueblo, hemos visto, ya empezamos a, no solamente Andrews y Ángela, sino que todos empezamos a ver visiones de personajes que nos van a acompañar en el desarrollo de la historia, aparte de esa figura del desconocido que estaba en la cantina que no nos hizo ni puto caso y que tampoco nos, tampoco, bueno, tampoco nos dio ninguna información, o sea que no valió realmente para nada, y ahora lo que acabamos de hacer es tomar la errónea decisión bajo mi punto de vista de separarnos, de tal manera que Taylor y Daniel se han ido juntos y ahora estamos Ángela, John creo que se llama, John y Andrew estamos juntos y vamos a seguir a la niña mientras que ellos dos van a tratar de buscar otra alternativa para llegar al pueblo antes. Entonces, sin más, vamos a darle a continuar. Mientras alguien lo consiga, da igual quién. Eso es. Lo que vamos a tratar es de encontrar ayuda a cada uno por nuestro lado, pero no lo veo yo buena idea que nos hayamos separado. Busca ayuda en el pueblo, otra vez volvemos a llevar a Andrew. Y vamos a continuar adelante a través del puente. Ya os digo yo que no va a ser buena idea lo del tema de separarnos, pero bueno, es cierto que le da un poquito más de vidilla a la historia en el sentido de que... Espera. Ahora vamos a tener dos frentes abiertos. ¿Qué es eso? Vamos, no me jodas, no me jodas. Vamos, no me jodas, parece un tío montado en una bici. Sí, debería estar bien. Puto borracho. Se ha quedado mudo. Debe haber una forma más fácil de volver a subir. Vámonos ya. Vamos a ver, busca cómo volver a la carretera. Vamos a ver, artista. Si es que eres un giñao. De mucho cuidado. ¿Puedes explicar lo que hemos visto? No tiene sentido. Sí, sí, que hubo juicios por brujería en Little Hope y en Salem. ¿Qué pasó? Te puedes hacer una idea. ¿Qué coño es eso? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Te ves mal. ¿Todo bien? Que no te mola nada, ¿eh? Es difícil digerir lo que hemos vivido esta noche. Lo afrontamos como podemos. John siente la necesidad de ser el líder, el macho alfa. Mientras Daniel y Taylor sienten otra necesidad más. Mucho más animal. ¿Qué dices? ¿Estás diciendo lo que yo creo? Crece un poco, Andrew. Si estuvieras con Taylor, harías lo mismo. Me gusta a las chicas o tenemos otros problemas. Ahora mismo hay que ser sensato, yo creo. Tenemos otros problemas. Tenemos problemas mayores. Así es. Y no sé si estamos avanzando. Volvamos con John. Vale. Vale. Y una cosa... A ver, examinamos... ¿Qué es esto? Otro muñeco. Otro muñeco, tío. No me puedo acercar, ¿verdad? No. Hostia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Una pierna. Un tío que arrastra una pierna. ¿Algo allí? No. Vale. Vamos adelante. Vamos a seguir adelante. Vamos, Ángela. No te quedes atrás, reina. Una cosa importante de lo que hemos visto hasta ahora y de las visiones es que todos parecen la misma familia que pasó lo que pasó en el inicio con la casa. ¿Estás bien? Parece que no doy la talla ni nunca la daré a ojos de Ángela. Me siento responsable de todos. ¿Estáis a mi cargo? ¿Cómo manejarías tú la situación? Deja de preocuparte por ti. Sé optimista. Ánimo. Venga, hombre. Intentaría ser optimista y tratar de hacerlo lo mejor posible. No sé si lo mejor posible puede solucionar lo que está pasando aquí. Lo que vimos antes. ¿Crees que fue algo sobrenatural? No lo sabemos. Eso parece. Sí, yo creo que también. Desde luego... Es algo sobrenatural. La niña rara en la niebla. La mierda esa que estaba en la intersección. Que no pueda explicar qué vimos no significa que vaya a aceptar conclusiones extremas. Eso hicieron en Little Hope durante los juicios por brujería. Tomaron malas decisiones basadas en muy pocas pruebas. Es completamente diferente, sí lo entiendo. Lo entiendo. Sí. Lo pillo. Nuestro objetivo no es demostrar lo sobrenatural o esotérico o lo que sea, sino salir de aquí. Sí. Estoy contigo. Ahí al fondo hay una cabaña. No me gusta cómo suena. No hay de qué preocuparse. Vale. Ángela, reina, ¿qué haces aquí parada? Tú sola. Que estás al heladina. ¿Quieres venir? No, vamos. Puja. Tira para allá. Ven. Vente. Y a ver qué hay aquí. La linterna. La linterna. Pero, ¿dónde va, tío? El John este es un giñao. Vamos a ver. Despacio. Coño, un gato, joder. ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Algo se mueve ahí dentro. ¿Y qué estás haciendo tú? Estoy echando un vistazo. Claro. Esto no es allanamiento. Será nuestro secreto. En fin. No hay nadie. Vale, ven. Examinamos. Magia moderna y rituales. Ronald Nelson, TCE. Magia moderna y rituales. Es la guía definitiva sobre la magia en la era New Age. Frente a la magia para prestidigitadores. Este libro, descrito para que los practicantes afinen sus conocimientos y su arte, examina en detalle todos los efectos de la magia moderna y ofrece a los lectores una variada selección de rituales para practicar. A ver. Se dice que si no sueltas una granada al final te acabará explotando. Lo mismo se aplica a la hora de trabajar con magia dañina. Aunque no creas en la regla de tres, siempre es mejor cerñirse a la regla de oro de Rudolf Steiner. Si intentas dar un paso hacia el conocimiento de las verdades ocultas, da tres pasos hacia el perfeccionamiento de tu carácter. Como se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, 1904. Ahí vemos la cola de caballo, eso. Mechón de pelo. El pelo de una persona viva se puede utilizar de muchas maneras en la magia, desde hechizos de amor hasta maldiciones. Al mezclarlo con azufre y enterrarlo puede dañar el sujeto en cuestión. Vale. Bien. Algo por aquí. Nada. Vamos a ver aquí en la habitación. A ver. Una caja. Hostia, el arma, tío. Y tiene cuatro balas. ¿Has acabado de fisgar? Volvamos con John. Encontré un arma. He encontrado esto. ¿Qué coño haces con un arma? Estaba debajo del suelo. Deberías haberla dejado. Las armas son peligrosas. Ya tenemos suficientes problemas. Me la quedo. Me la quedo. Con la noche que llevamos, quién sabe si hará falta. Claro. Lo que no hace falta es matar gente. Vale, vale, vale. Tendré cuidado, lo prometo. ¡Hombres y armas! Guárdala bien y no la saques. No quiero volver a verla. Vale, 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 vale. Entiendo que ya no podemos... Entrar, ¿no? A ver. Sí, que podemos entrar. A ver si aquí hay alguna otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, aquí no hay nada. ¿Y por aquí? Aquí no. Pensé que había una puerta. Pero va a ser que no. Vamos. Venga, vamos, Ángela. Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué clase de lugar es este? Constantemente hay símbolos de personas, tío. ¿Y el John este que escapó corriendo? Este es su normal. ¿Dónde coño se metió este tío? Profesor. Míralo. Ese está acojonado. Andrew viene cargado. ¿Qué? ¿Un arma? Estás loco. ¿Por qué me delatas? Necesitamos el arma. No sabemos qué hay en la niebla. Mejor tener el arma y no usarla que no tenerla y necesitarla. Claro. Las probabilidades de que te disparen aumentan si llevas una encima. Mira, si la pistola te hace sentir seguro, pues quédatela. La verdad es que da igual. Ahora has hablado con propiedad, John. Aparte de ser un giñeta, macho, otro gato, tío. Nos ha tocado el gordo. Quizá haya una radio o un teléfono o el conductor del bus. Busca algo para romperlo de un golpe. Vale, déjame ver. Police Department. Estamos en el departamento de policía. Por aquí tenemos algo. Aquí tenemos algo. Una piedra. Dame. Ya lo hago yo. Vale. Yo puedo. Vale. Si quieres. Cualquiera podría. No cualquiera. Romper una ventana a esta distancia. Cualquiera puede hacerlo. Si te puede la presión, deja que lo haga otro. No me puede nada. Como veas. ¿Te quieres callar? Claro, coño. Eres un pesado, John, macho. Voy a conseguir que el cristal se rompa solo para acabar con su sufrimiento. No era tan fácil, ¿eh? Me distraes. ¿Cómo te distraigo? Parloteando. Yo diría aconsejando. ¿Lo dice en serio? Claro, es mi labor docente. Conozco a un docente que se va a llevar una toña si no deja de parlotear. Aconsejar. ¡Strike! ¡Derechito a las grandes ligas! ¿Crees que un novato lanzaría así? Vamos, venga. Para adentro. Parece seguro. Engañón. Si estás hecho un giñao, tío... Chupado. Te toca. Ángela, ¿por qué no entras tú primero, reina? Venga. Ahora los otros dos. Daniel, Escuela Secundaria de Little Hope, 28 de mayo. ¿Crees que la mujer se parecía a Ángela? No sé qué fue lo que vio John y no pienso quedarme a averiguarlo. Pues claro que se parecía. Era el doble, exacto. Espérate, a ver si hay algo por aquí. No se ve una castaña. No veo una castaña. El autobús. ¿Y ese ruido? No será nada. A ver. Espérate. Espérate, vamos a ver aquí. Land for sale. Normal que no se vendiera. Terreno en venta. ¿Quién querría una casa aquí? Bueno, chicos, ¿y tú qué sabes, compañero? ¿Tú qué sabes? Y aquí también había algo. Hostia, ya no puedo oír, tío. ¿Dónde voy? Ahora por aquí, coño. Aquí, aquí, aquí. O que me había perdido por un momento. Middle school. ¿Por qué cerrarían el colegio? Olvídalo. Aunque consigas cruzar, no pienso ir contigo. Nunca me gustó el colegio. Vámonos. Parece que no hay salida. Creo que he metido la pata. Ha sido un horror. Lo decidimos entre todos. Venga, va. Eh, lo decidimos todos. Habrá otra salida. Vale, ahora sí que nos va a dejar ir por aquí, entiendo. Ahí está. Examinamos. Examinamos. Sigue a la niña. Plano de Little Hope. ¿Pero qué pasó? ¿Que se juntó la niña o qué? A ver. Little Hope Bridge. Puente de Little Hope y parque infantil. Vale. Vamos al parque infantil, que seguro que está la niña aquí, ya veréis. Esto que pone aquí, Little Hope Playground. Sí, el parque infantil. Vale, por aquí nada. A ver si hay algo aquí encima de las mesas. Sí, aquí hay algo. Es un dibujo. Con una piedra encima. Parece una niña y un niño, parece. Entregándose algo el uno al otro, ¿o qué? No. Ojo, silencio sepulcral. Solo se oye el viento, tío. Vale, por aquí no hay nada. Vamos a seguir. Vale. Ahí va, la niña. Seguimos a la niña, ¿o no? ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Aquí está ocurriendo algo muy raro. ¿Es la misma niña que vieron Angela y Andu? Pues, ni idea. Sí. ¡Eh! No hagas eso. Hostia, chaval. Claro, te tocó. Y ahora, visión. ¿De qué hablas? Marchad, o me encontrarás. ¿Quién es este? Este es Daniel, tío. Este es Daniel, tío. Me mostrarás respeto y te quedarás callada. ¡No! ¡Suéltala, ya! Hostia, son los dos. Desaparecido. ¡Qué magia es esta! Se me han herado los huesos. No he hecho nada. Amy es la bruja. Ella conspira con el maligno. La vi en el bosque rodeada de espíritus. ¡Soy inocente! Hallaré la verdad, sea como sea. Ven conmigo, niña. Muchas gracias. Silencio, niña. Este es el cura. ¿Puedo saber qué ha pasado? Las dos niñas deben estar relacionadas. Está muy claro. No. Sí. No lo pillo. Es hora de irse de aquí. Vámonos. Te sigo. Claro, hemos visto otro... Aquello ya lo vimos. Hemos visto otro episodio, otra alucinación de estas en la que hemos ayudado a la niña, según parece. O por lo menos la niña se ha sentido ayudada por nosotros. Y Daniel es el cura. Que al parecer esconde un secreto. Que al parecer esconde un secreto. Vamos a ver esta postal. Hostia, niña. A ver... Vamos a ver el paisaje. Piedra chamánica. Piedra chamánica. Vaya viaje. Otro camino. Vaya viaje que se da la... Angela, tío. Héroe nacional. Daniel exigió al cura que soltara a Mary. ¿Vale? El desconocido. Andrew vio a Vince pasar en bici cerca del puente cubierto. Sí, vamos. Angela sintió curiosidad por su doble. A punta de pistola. Andrew encontró una pistola en la cabaña. Y la niña... Mary afirmó ser inocente ante el cura y culpó directamente a Amy. Esto es lo que ya sabíamos. Y... Daniel y Taylor vieron a una niña a correr hacia el parque. Vale, sí. Vale, parece que... Parece que Ángela... El presagio nos dice que Ángela se va a morir. Me alegra que estés. ¿Te alegra que esté aquí? Pues no lo parece. ¿Por qué? Pues no te hace ni puto caso, ¿no? Vale, parece que tenemos aquí una luz. Puede que haya alguien. Quizá nos ayuden. Vamos. Vamos, venga. Te ayudo. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado. Vale, parece que vamos a buscar una casa. No parece que esto salga del pueblo. No hay nada. ¿A algún sitio irá? No sé, apenas es un camino. A ver. Ey, cuidadito que aquí hay algo, tú. ¿Qué es esto? Nuevo secreto. Piedras rúnicas. A ver. Piedras rúnicas usadas en algún ritual. Los rumores de brujería en Little Hope parecen ser fundados. Un viejo folleto y los rumores de brujería en Little Hope parecen ser fundados. Vale, este está relacionado con este. Vale. Pues salimos de aquí. Vale, vamos a ver aquí que también tenemos algo. Es un supermercado o algo así. Busca cómo atravesar la tienda. Detengamos el cierre de la fábrica Ravenden. Pancartas de protesta. Otro secreto. Aquí. Pancartas desechadas de una propuesta contra el cierre de la fábrica Ravenden. Bueno, pues oye. Aquí también había alguna cosa. Mira, podemos ir por aquí. Espérate, vamos a intentar aquí a ver qué pone. O sea, miramos. Por aquí, mira esto. Esperanza para Little Hope. Esperanza para Little Hope. Los Carver quieren cerrar la fábrica. Los Carver que son ilegible y vender la tierra, desarrollo. Daría como resultado y sería devastadora para la comunidad. Para la comunidad, el sindicato ha presentado una oferta para salvar la fábrica y nuestro pueblo. Firma nuestra petición para convencer a la familia Carver de aceptar la oferta del sindicato y dar marcha atrás en su decisión. Solicita más información al personal de correos o del ayuntamiento. Ciudadanos de Little Hope, Italua. Local 618. Vale, y Carver. Carver. Foto de la guerra. Carteles viejos y deteriorados de una protesta contra el cierre de la fábrica de Little Hope y la venta de un terreno de la familia Carver. El nombre de la fábrica que la familia Carver quería cerrar era Rabenden. Y Carver es el cura, tío. El cura es de la familia. Mapa turístico. Mapa que señala las zonas de interés del pueblo como las exposiciones y vistas históricas de la Ruta de las Brujas. Vale. Entonces vamos a probar por la puerta lo primero. Que ya vemos que va a ser que no. Busca cómo entrar en la tienda. Tenemos aquí este. Venga, que yo creo que por allí podemos ir. Si no queda otra. Vale. Podemos entrar por ahí y podríamos entrar por aquí. ¿Qué pasa? Échame un cable. Voy a por la escalera. Vale. Si no queda otra. Venga. A ver por dónde vamos por aquí. Venga, 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 venga. ¿En serio? ¿Vas a entrar? ¿Alternativas? Salvo que tengas una idea mejor. ¿Porque todos tus planes han funcionado? Espera, voy a mirar. Espera. Echaré un vistazo. Vuelvo en nada. Prometido. Uf, pero... No la dejes aquí sola, tío. Eh, dame tu móvil. ¿Para qué? Para llamar. Necesito luz, está oscuro. ¿Y me quedo aquí sola y sin móvil? Venga, ahora vuelvo. Volveré cuanto antes. Bueno, toma. Pero ni se te ocurra romperlo. Lánzalo. Hostia, por poco, ¿eh? No debemos separarnos, tío. Me cago en diez. Ya estoy. ¿Es seguro? Parece. Abre la puerta, Taylor. A ver. Aviso de cierre. Efectivo el 28 de junio de 1975. Les informamos de que la tienda echará el cierre el sábado 28 de junio. Por desgracia, debido a la caída del negocio tras el cierre de la fábrica, no podemos continuar abiertos. No obstante, Whitman Mart agradece a todos los clientes su apoyo a lo largo de estos años. Con cariño, Jota Smith y a Lash, directores generales. Retirada de existencias, aperitivos, revistas, alcohol, armas de fuego, tabaco, combustible, lácteos, huevos, frutas y verduras, pan, ganchitos, latas, electrodomésticos y miscelánea. Vale. Puede ser que tengamos que irnos por aquí, porque por aquí no hay nada. ¿Hola? ¿Hay alguien? Hostia, tío, verás. Bien. Vale. Vale, voy ahora a abrirte la puerta. Espérate, aguanta un pelo. ¿Qué? Espérate, 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 espérate. Dele la puerta, tío. Dele la puerta, coño. No puedo pasar. Hay tablas en la ventana. Menudo susto. Menudo susto. Lo siento, no era mi intención. Vamos, venga. ¿Cómo vas? Me acompañan los... Este sitio da mal rollo. Este sitio me da mal rollo. Está lleno de mierda. Ve a la entrada. Te espero ahí. Claro. A ver si encontramos algo por aquí. Espera, ya voy. Vale. Relájate, ya voy. Voy, 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 voy. A ver. A ver. ¿Qué es esto? Número uno, Dad. Papá número uno. Este es el llavero de la puerta. ¿Os acordáis que había puesto en la casa que se quemó? Y aquí tenemos un teléfono. Joder. Ni una sale bien. Nada. Vale. Tenemos ahí tabaco. Ahí no podemos. Vale. Por aquí no hay nada. Y por aquí tampoco. Vamos a abrir. Vamos. Venga. No puedes tirar por aquí. Ahora. Joder, con la rata. ¡Y ahí va, tío! ¡Me cago en chingir, chaval! Hostia, otra vez. Vamos a tener una misión. ¿Qué coño? La puerta está cerrada. ¿Qué te sucede? Dime. ¿Qué pasa? Pronto vendrán a por mí. Cálmate, mujer. ¿Quién viene a por ti? Hablan sobre mí. Acusaciones. ¿Y de qué naturaleza? Dicen que conspiro con Satanás, que practico brujería. Eso no tiene fundamento. ¿Quién lo dice? No sabría decir. Enfrentarse, irse. Irse. Está al tanto de los rumores sobre mí. Por favor, no abra la puerta. No dejes que me lleven, esposo. Debo arrestar a tu esposa, Joseph. Por orden judicial. ¡Uy va! Mi mujer es inocente. La han visto hablando la lengua de Satan. ¿Quién acusa a mi esposa? Mary. Y una niña condena a mi esposa. Te entregarás al alguacil si sabes lo que te conviene. Yo la acompañaré. No la dejaré sola. Así no habrás de ayudarla. Tén fe en la justicia. No temas. Hallaré pronto una solución. Hostia, chaval. Y mi es Ángela, entonces. Corre, ábrele. Ábrele. ¿Dónde coño estabas? Pareces asustado. ¿Qué pasa? Has visto algo, ¿no? Sí. Está el tío acojonadito, macho. Me veían y oía. Vi a John y a Ángela. Me veían y oían. Era diferente. Creo que me veían y oían. Pero, pero, no sé. Estaban muy asustados. ¿Viste algo más? Arrestaron a una mujer. Vi cómo se llevaban a la mujer. Arrestada. La acusaban de brujería. La niñita chunga vendió a Amy al cura. Y por eso la arrestaron. Esa mujer, Amy, está metida en un lío. La hemos jodido bien. En vez de salir de este puto lugar, estamos de vuelta en mitad del pueblo. Hostia. Ahí va. Vaya. Vale. Vaya pastelamen que se nos presenta. Quieto, parado. Quieto, parado. Quieto, parado. Vale, porque lo que vamos a hacer es dejarlo por ello aquí. Ya veis lo interesante que está, macho. Y en cada pasito que vamos avanzando vamos descubriendo un poco más de la historia del pasado, que es la historia que va guiando todo este tema para explicar o para entender qué es lo que ha pasado en este pueblo y las acusaciones de brujería porque son. Pero como os decía, lo que vamos a hacer es dejarlo por hoy aquí. Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Y hasta entonces, como siempre, muchísimas gracias por haberos pasado y muchísimas gracias por reservarme un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y finalmente, os quiero mandar todo lo bueno que se pueda enviar a través de las ondas y como siempre, por favor, haced caso de la recomendación que siempre os hacemos y es que os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chau a todos.